El último día del mes de julio se ensalza la tradición de los huecos negros como manchego para cantar a sus ojos. En este año debemos ser ese ejemplo de ciudad que sabiendo nuestra identidad, que no renunciando a nuestra raíz, a nuestra costumbre, a nuestra fiesta, vamos a estar en la norma, vamos a estar siendo ese ejemplo de ciudad que festeja sin festejar. Así que feliz Pandorga, diferente, distinta 2020. Gracias. Lo que tiene esta fiesta es que pone en valor las raíces, las tradiciones, los orígenes, importantes para afrontar el presente y el futuro, pero en este caso para poner en valor una manera de ser mujer, que es desde el trabajo, desde el compromiso, desde la lucha, desde el afán que siempre han tenido las mujeres manchegas en una realidad compleja como es la de nuestra tierra. La Pandorga va a ser especial porque también nos sirve de homenaje, de respeto y de acompañamiento en la lucha a todas esas personas que siguen peleando con el COVID-19. Hoy me preguntaban que si Ciudad Real mi pueblo cantará, mi pueblo no cantará, mi pueblo no estará feliz, mi pueblo no podrá reunirse en la plaza, mi pueblo no podrá hacer otros actos, pero mi pueblo sí puede demostrar que cree en sus tradiciones y que es un pueblo responsable y que es un pueblo que sabe responder ante estas circunstancias. Tenemos que ser responsables, tratar de celebrarlo desde casa, junto a la familia, junto a los amigos, en pequeños grupos y bueno pues, si os pido que a partir de hoy, hoy y mañana, vistáis el pañuelo de hierbas que es uno de nuestros emblemas de la Pandorga. La Pandorga va a ser el pañuelo de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas. La Pandorga va a ser el pañuelo de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas que es uno de nuestros hermanos de hierbas. Gracias. La Pandorga La Pandorga La Pandorga